Bienvenidos a todos, iniciamos con la tri femenina, por el marco de la Copa América la selección de Ecuador disputó su tercer partido del torneo, esta vez ante la anfitriona las colombianas, el partido terminó en derrota para las ecuatorianas lo que les deja en la cuarta posición del grupo A. Continuamos con Liga Pro, la jornada de este domingo por la fecha 2 de la segunda etapa, en el estadio Echa Leche se efectúa el duelo entre Muchurruna y Nuevo Octubre, compromiso que terminó en victoria 3 a 1 a favor del Ponchito, luego en el estadio Cristian Benítez Guayaquil City recibió a la Católica, encuentro que terminó en victoria 2 a 0 a favor de los Ciudadanos, en el último partido de la jornada del domingo en el estadio George Capwell se efectúa el duelo entre Melet e Independiente del Valle, compromiso que terminó en victoria 3 a 2 a favor de los Negri Azules, a falta de jugarse el duelo de mañana entre Delfín y Aucas así quedó la tabla de posiciones del campeonato nacional. Continuamos con lo destacado de ecuatorianos en el exterior, en la MLS José Cifuentes anotó en la victoria 2 a 1 de su equipo de Los Ángeles Football Club ante el Nashville por una jornada más de la liga estadounidense, en Francia Jackson Poroso volvió a ser titular en un partido amistoso de su equipo del Troyes ante el Mex, equipo también francés, en Rusia Christian Novoa ingresó al minuto 45 del encuentro y faltando pocos minutos para su conclusión dio una asistencia para sellar la victoria 3 a 1 del Sochi ante el Torpedo Moscú por la liga premier rusa. Pasamos al ámbito local, en Barcelona el volante de contención Bruno Piñatares fue renovado por la institución con dos temporadas más, es decir el uruguayo jugará en el ídolo hasta mediados del 2024. En Melet el jugador Diego García está acusado en Argentina del presunto delito de abuso sexual y según se pudo conocer por prensa argentina, este lunes se solicitará su captura internacional por viajar sin autorización de la justicia. Terminamos con la novedad de José Mourinho, el técnico portugués cumplió su promesa y se tatuó el trofeo de la Champions, la Europa League y la Conference League. Cabe resaltar que Mourinho se ha convertido en el único entrenador en ganar los tres torneos continentales en Europa.